ok ok vídeo número 143 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior estudiamos el tipo de retorno de una función de vista una función de vista retorna un objeto response ok vale nosotros podemos formatear el contenido textual la cadena de caracteres que retorna una función de vista en flags básicamente ahí podríamos tener un objeto si un objeto str que es el que representa el que representa a una cadena de caracteres en python y ese objeto puede tener contenido html hagamos lo siguiente tomemos como referencia la función de ruta saludo la función de vista entonces aquí podemos retornar a ver creemos una variable que se llame contenido vamos a utilizar doble comilla tres veces así y aquí escribimos el contenido html desde el encabezado principal aquí cerramos creamos el head el title saludo ok encerramos head y ahora escribimos el body hola hola observemos que viene en un h1 aquí está formateada la cadena aquí en este placeholder podemos colocar el saludo en sí el texto de esta variable cerramos body ya está y al momento de hacer el return escribimos contenido punto forma y pasamos nombre este contenido el contenido de la variable nombre se colocará en este placeholder nosotros podemos utilizar receptáculos placeholder según sea conveniente para la cadena listo bien entonces ahí está haré un cómic un cómic que diga retorno de contenido html desde una función de vista ok entonces podemos ir al navegador presionamos control r y por aquí a ver inspeccionemos el html de este texto clic derecho inspect y observemos que ahí viene bueno el body como tal a ver voy a refrescar la vista no encuentro no encuentro es el title porque no toma el title reiniciar el servidor ahora a ver el title es saludo el título de la ventana ahora sí observemos que inclusive el tamaño del texto cambió porque ahí teníamos un h1 estamos retornando html vayamos a network inspeccionemos aquí y notamos que el content type es text html claro igual que el anterior pero en este en esta ocasión tenemos más flexibilidad tenemos mayor flexibilidad sobre lo que estamos retornando o mayor control es contenido html inclusive ahí sobre tomemos una imagen a ver por aquí a ver si encuentro una imagen en pipe y esto debe ser una imagen voy a copiar la ruta es esta y a continuación volvemos aquí al archivo roots.py y aquí insertamos una etiqueta src la ruta será esta listo ahí refrescamos vayamos al navegador no nos da la imagen que pasará revisemos el html parece que será necesario reiniciar listo ok y ahora si aparece la imagen ahí listo ese es el tamaño 100% de la página tenía zoom nosotros podemos inspeccionar el documento html y ahí está la etiqueta img más arriba del h1 en el head tenemos el title que saludo ese saludo aparece acá arriba es el título del documento podríamos decir también podríamos incorporar una tabla cualquier cosa un enlace un salto de línea con br escribamos aquí un enlace que diga ahora por ejemplo colocaré mi blog ortizol.blogger.com blog de john ortiz cargamos la página refrescamos aquí ahí está el enlace como tal voy a dar clic ahí encima creo que lo escribí mal blog post es blog spot me equivoqué entonces aquí es blog spot retorno de contenido html explícito decimos que es explícito porque aquí está tal cual como se escribiría lenguaje de mercado html listo entonces a partir de aquí vamos a empezar a trabajar con las plantillas las plantillas es una forma digamos organizada estructurada de organizar el layout el esquema de una página que esté el encabezado la barra de navegación una barra lateral la sección de contenido el pie de página etcétera ok entonces creo que dejaremos hasta aquí dejaremos hasta este punto bueno ya están los cómics los voy a subir al repositorio remoto hasta la próxima